hola cómo estás soy de casa y voy a hacer medicina alternativa a comenzar toda la tienda médica y todas las personas no también cómo has estado si van a terminar el 2020 es también y diciembre yo creo que van a tener posada 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 y navidad año nuevo hay muchos eventos verdad entonces antes de hacer eventos hacer cuerpo bien para hacer bien por favor suscríbete a mi canal de youtube y me das tu dedo gordito primero por favor tema de este vídeo antes del final de año en ese cuerpo bien para preparar posada 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 y cena posada hacer la posada posada y navidad y este ejercicio nada más haces la mañana 10 veces en la noche 10 veces te va a ayudar mucho músculo y grasa de estómago y glúteo los pies para fortalecer mejor la circulación te va a ayudar muy bien el efecto de quita dónaz llantas vamos a quitar para qué puede comer bien puede divertir bien y abrir ese muy bonito legado juntos con tu familia como ven entonces es muy simple ahorita voy a explicar rapidísimo voy a enseñar los puntos y después hacemos juntos primero te voy a pedir una cosa es vaya y ese toalla ese tamaño ideal más o menos tus brazos eso doblamos dos veces así hacemos rollo ok vamos a costar boca arriba y bellizcas con rodilla y pantorilla aquí va se está bien y 90 grados y 90 grados y nada más y nada más giramos izquierda a derecha es de 10 veces nada más como ves punto es ahorita yo te expliqué te voy a decir otra vez 90 grados 90 grados y 90 grados toalla entre rodilla y pantorilla no así no así rodilla 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 y después esta posición no rompes y movimos giramos cadena cadena es de 10 veces ya está a punto ok hacemos 10 veces ya está listo empezamos 3 2 3 4 es muy simple pero es a ver 5 4 5 6 7 no rompes 90 grados y 90 grados 8 y 9 10 10 muy bien como ves sentiste los pies abdominales es muy buen ejercicio a los órganos columna la gente tiene en todo de lumbar crónico también te ayudo para hacer flexibilidad de cadera especial en este ejercicio estamos usando los músculos más más profundo por eso menos veces van a funcionar más especial sentiste como tensión en los pies verdad van a ayudar a la circulación también de los pies por favor tratas la mañana 10 veces en la noche 10 veces no te olvidas 90 grados 90 grados por favor es cuando haces checas veas este vídeo hacemos juntos amigo muchísimas gracias tuviste este vídeo hasta el final y siempre tú quieres otro tip verdad voy a enseñarles un buen tip este tipo es usamos toalla también ideal un lugar de ese un poquito duro un lugar duro o una tapete de yoga o piso está bien ponga una toalla mismo tamaño y ponga en esa zona de pelvis estirar estirar atrás y baja panza metes panza estirar bien y levanta estirar bien y levanta estirar bien aire aire y metes panza mueve este ejercicio te va a ayudar curva de lumbar balanceales abdominales y espalda especial cuando estira van a estirar ligamentos de columna por eso puede hacer ejercicio es más fácil más efecto como ves te gustó muy muy bien tuviste este vídeo hasta el final siempre yo quisiera ayudarte y siempre quiero compartir ese mi feliz y conocimiento en mis técnicas para hacer un mantenimiento y prevención y nuestra belleza muchísimas gracias nos vemos pronto y tengas muy bien os hagas cenas con tu familia con tus amigos adiós 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 adiós